Hola Alto Valle, referente a este fenómeno que se nos va a presentar en el próximo fin de semana a partir del día viernes para ser más preciso y que se va a prolongar en gran parte de la semana que viene también es una irrupción de aire frío, muy frío, proveniente del Pacífico Sur por un centro de alta presión ubicado precisamente en el sur del Pacífico que hace que nos traiga aire polar muy frío sobre el continente y que ingresa principalmente a la Argentina, puede llegar al sur de Brasil incluso a la República Oriental del Uruguay y bueno, por supuesto todo Chile también En el caso nuestro, del Alto Valle, también va a ser influido por el ingreso de aires húmedos con carga de nubosidad proveniente del Atlántico Sur que va a entrar en las capas más bajas de la atmósfera al haber un choque entre estas dos masas de aire, el aire frío proveniente del Pacífico y el aire húmedo proveniente del Atlántico va a ser que se den unas condiciones muy particulares en la región y que pueda llegar a provocar precipitaciones a partir del día viernes, el día sábado, domingo, lunes, martes con una acumulación que puede llegar a tener alrededor de los 12 a 14 milímetros además hay que tener en cuenta que todo esto es producto de estas irrupciones de aires y que van a dar para el día sábado la mayor probabilidad de nevadas en lo que sería la región del Alto Valle en donde nuestras ciudades pueden llegar a tener esa posibilidad de que haya nieve bueno, estas condiciones de temperaturas muy bajas que van a ser entre 4 y 10 grados las máximas y las mínimas van a rondar entre 0 y 2 grados la más baja va a ser precisamente para el día sábado en donde la temperatura prácticamente va a estar inamovible durante todo el tiempo entre 0 y 2 o 3 grados por lo tanto, el cuidado para esta irrupción de aire frío y esta humedad tiene que ser extremado principalmente en la conservación de las viviendas limpiar las cañerías, los tirajes de las calefacciones y por supuesto preservarse la salud con buen abrigo y bueno, y como yo digo siempre no es necesario salir porque estamos en cuarentena yo lo tengo que hacer porque para mí es obligatorio pero vos, vos quédate en casa